Muchas gracias, en este momento el jefe nacional de campaña del movimiento al socialismo se está refiriendo aquí en la casa de campaña de Humberto Sánchez que ha logrado un 50.9% en lo que es los resultados en boca de urna, vamos a escuchar. De los distintos sectores sociales unidos con su participación, el MAS y PSP en las gobernaciones departamentales ganamos en 7 departamentos, en 5 departamentos en primera vuelta, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Pando. Y en dos departamentos somos el primero, Tarija y Chukisaca, y en Beni segundo, para la segunda vuelta, solo la derecha nos ganó en Santa Cruz en primera vuelta, aunque nuestros militantes, nuestros dirigentes, nuestros candidatos tienen mucha esperanza de llegar a la segunda vuelta en el departamento de Santa Cruz. Quiero decirles, esta es la gran fuerza del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. En las alcaldías ganamos en tres ciudades capitales, Sucre, Oruro y Covija. En las últimas elecciones subnacionales del 2015, solo ganamos en dos ciudades, en Azucre, Potosí, y ahora en tres. ¿Recuerdan ustedes? En el 2015, nosotros ganamos en cuatro departamentos en primera vuelta, y la derecha nos ganó en tres departamentos en primera vuelta. Ahora solo en uno nos gana. Repito nuevamente, tenemos mucha esperanza de la segunda vuelta en Santa Cruz. Ganamos ahora en siete departamentos, y en cinco en primera vuelta. Es una gran alegría para el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. El pueblo es tan consciente, el pueblo sabe exactamente que el MAS y PSP garantiza la esperanza de nuestra querida Bolivia, la esperanza de las futuras generaciones. La votación que han obtenido nuestras candidatas y nuestros candidatos, no solamente por temas de candidaturas, sino por políticas económicas, programas sociales. Eso es lo más importante. ¿Recuerdan ustedes? Algunos compañeros me hicieron seguimiento. Explicamos y reaccionaban los militantes, los empatizantes, algunos que estaban dudando. Y por eso nuevamente quiero decir al pueblo boliviano, primero a nombre personal, segundo a nombre de la dirección nacional, agradecer por ese compromiso por la patria, por ese compromiso con las políticas económicas, por ese compromiso por los programas sociales. Nuestro movimiento político, MAS y PSP, siempre ha sido impulsado, creado, para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre. Y nuestro hermano Lucho, presidente, ahora tiene siete gobernadores a que van a acompañar esta gestión. Más, más, de Pando, perdón, de Beni, tal vez ocho. Usted sabe que... Escuchábamos la palabra del presidente del movimiento socialismo, Evo Morales, en Cochabamba. Vamos a ver lo que sucede...